La noche cierra La noche cierra Y solo aquí Sin ti Più te ne vas Y más te siento Tú no eres Tú no eres Tú no eres Conmigo Si necesita una otra eternidad Un auto que he metido para amarte como eres Un día en el trabajo y una noche a voluntad Y con otra noche y con otra noche Y me mancheré Y me sabré Porque tú estás dentro de mí Y me, y me, y me sabré A cuánta luz ha acceso el respeto Y me sabré Y me, y me sabré Y me, y me, y me, y me sabré Y me, y me, y me sabré Amor disperado, amor mio La vida se refa immensamente in me Digo, certamente la vedrò al di là di questo addio Digo, no, 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 no Diversamente, se quando tu non parli ti sento Diversamente, rivedo il mio passato per me Diversamente, di cose che tu sbagli ti sento Diversamente 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 Diversamente